Hola, hola, hola a todos, hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video hoy van a descubrir a como conseguir tarjetas de la Google Play totalmente gratis o mejor dicho saldo para tu cuenta de Google Play así que si eres nuevo en este canal te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido la verdad nos faltan muy pocos suscriptores para llegar a esos 100,000 así que suscríbete ahora y pues comenta que otros videos te gustaría ver porque se vienen videos bastante pero bastante chingones y ahora si sin más que decir quédate a ver lo que es este tremendo video ok para seguir lo que es este pequeño tutorial vamos a ocupar una aplicación el link de descarga de esta aplicación se los estaré dejando acá abajo en el primer comentario así que ve ahora mismo a los comentarios y descarga la aplicación ¿por qué? porque te voy a enseñar paso a paso para que puedas conseguir saldo para tu cuenta de Google Play y comprarte cualquier juego o lo que quieras literalmente lo que quieras así que una vez que tú ya descargaste lo que es esta aplicación tú podrás entrar e iniciar sesión simplemente cuando entres a lo que es la aplicación te va a pedir que te registres o inicie sesión con tu cuenta si es la primera vez que entras que es lo más probable te tienes que registrar ya sea con tu cuenta de Facebook o con tu cuenta de Google o simplemente con tu correo electrónico en lo personal yo te recomendaría que lo iniciaras con tu cuenta de Facebook o de Google porque es mucho más sencillo entonces como pueden ver en estos instantes en pantalla es una aplicación de entretenimiento simplemente por tú ver videos visualizar contenido vas a ganar dinero porque si vas a ganar dinero simplemente viendo videos entonces pues en este caso este es mi perfil les invito si quieren que me vayan a seguir los que me vayan a seguir pues les mando un saludito y ahora si pueden ver que simplemente son videos de entretenimiento tú te preguntarás cómo voy a ganar dinero usando esta aplicación tú por visualizar estos videos puedes ver que en la parte de arriba tienes como una bolita en este caso un circulito con una línea amarilla este circulito se va a ir llenando mientras tú vas viendo los videos pero les voy a dar un truco para que tú ya puedas empezar con dinero en esta aplicación o sea que simplemente la instalas haces lo que te voy a decir ahorita mismo y tú ya vas a tener dinero pueden ver que aquí por entrar nos van a dar unos cuantos premios simplemente le vas a dar en recibir a lo mejor no te va a salir lo mismo que pues a mí porque yo ya he empezado a usar esta aplicación y de verdad me ha funcionado bueno aquí en esta parte te va a pedir que ingreses un código de invitación así como está apareciendo en pantalla kawaii 278 075 495 en esa parte tú vas a poner lo que es este código ¿por qué? porque si pones lo que es este código tú vas a ganar dinerito así que pues ya simplemente vas a empezar con dinero en esta aplicación y ya te va a ser mucho más sencillo en poder retirarlo y pues claramente cuando lo retires ya va a ser mucho más ahora les voy a explicar cómo es que tú ya vas a poder generar ingresos como les menciono simplemente es visualizar lo que es este contenido en este caso pues claramente también depende de lo contenido que ves aquí te puedes ir en siguiendo y te van a salir pues videos que tú ya sigues ¿no? un ejemplo aquí pues es contenido un tanto aleatorio si nos vamos a la parte de descubrir pues es contenido nuevo no sé qué tipo de contenido está saliendo entonces pues por ver videos pueden ver que la barrita o el círculo amarillo va creciendo y entre más se vaya rellenando tú vas a ganar coins que en este caso pues son la moneda de esta aplicación en este caso pues estamos viendo un video aleatorio que simplemente puedes irlo reproduciendo y ves que por ver los videos tú vas a llenar lo que es esta parte del círculo entonces voy a dejar lo que es este video en este caso es del 1 al 6 te preguntarás esto de qué me sirve bueno entre más vayas completando los círculos vas a generar más monedas y al final las vamos a reclamar o las vamos a intercambiar entonces pueden ver que ya se llenó la primera parte nos dieron 393 monedas es como tiktok es una aplicación bastante parecida que al final es la misma intención pero la única diferencia que hay de tiktok a esta aplicación es que con esta aplicación tú puedes ganar lo que es dinero si te está gustando lo que es este video te invito a que te suscribas le piques ahora mismo a suscribirte que porque si ya nos faltan muy poco para llegar a esos 100 mil así que suscríbete ahora va aquí vamos a llenar lo que es el segundo circulito que pues es un video de un gatito que no sé qué está haciendo ok ¿qué está haciendo el gatito? pueden ver que ahora mismo ya nos dieron 375 monedas vamos a llenar los 6 circulitos entonces vamos a seguir viendo esta parte aquí pueden ver que le vamos a dar en ok y nos va a llevar a lo que es nuestro home en este caso pues yo voy a regresarme para completar los 6 círculos que te recomiendo que esta aplicación la empieces a usar cuando tengas tiempo libre en el dado caso de que no sé tú estés viendo un video en youtube y tengas tu celular en la parte de al lado pongas un video lo empieces a reproducir veas el video completo pasas a otro video y simplemente esta es como la función que tiene esta aplicación así es como yo últimamente la he estado empezando a aplicar cuando me pongo a ver un video en youtube o cuando estoy desocupado pues me meto aquí esta aplicación y la puedo empezar a utilizar pueden ver que ya vamos en el circulito número 4 que en este caso pues está traba bueno que no se ve porque está el color de fondo blanco y lo voy a dejar en esta parte pueden ver que al final es esta es la intención de esta aplicación ahora se preguntarán cómo es que yo voy a retirar lo que es mi dinero de esta aplicación vamos a irnos a lo que es la parte del circulito donde decía kawaii bonus y pueden ver que tenemos kawaii gold y saldo ahora aquí la moneda va a convertirse a tu moneda local por lo cual si tú estás en estados unidos se va a convertir en dólares bueno va a salirte en dólares si estás en México pues en pesos si estás en España digo estás en Europa pues en euros y todo eso entonces si nos vamos a donde dice kawaii gold aquí nos van a salir más opciones que nos van a salir de una opción de retirar y otra opción de canjear la diferencia una es que directamente ya puedes retirar tu dinero y la de canjear es que vas a convertir esas monedas en dinero así que vamos a convertir primero que nada nuestras moneditas en dinero real vamos a irnos a la opción de canjear aquí tú vas a poder seleccionar hasta qué monedas o cuántas monedas quieres cambiar en este caso yo tengo 23.000 monedas que tú quieres cambiar solo 6.900 monedas ahí te sale al lado en cuánto dinero se va a convertir en este caso pues para convertir directamente todo seleccionas el máximo le damos en canjear aquí nos sale una pequeña pues interfaz de cuánto dinero vamos a recibir cuántas kawaii gold vamos a perder y simplemente le vamos a dar en confirmar ahora aquí una recomendación que yo les doy es que si no estoy mal solo puedes hacer este canjeo una vez por día por lo cual yo te recomendaría que como les menciono le dediques una hora dos horas tres horas al día las que tú puedas y en la noche cuando te vayas a dormir canjeas todas tus monedas por dinero así que esto yo es lo que he estado haciendo y ahora aquí viene lo mejor porque se preguntarán ahora sí ya tengo dinero ya me junté para mi pase élite hablando de Free Fire les recomiendo que me vayan a seguir a mi cuenta de Twitch porque todos los días estamos por allá que ayer de hecho ayer estuvo bastante épico porque hicimos salas con seguidores el que ganara una sala se llevaba diamantes y un montón de cosas que pues ahí está vayan a seguir en mi canal de Twitch que lo tendrán acá abajo en la descripción y de hecho tú por solo ver mis streams tú por solo ver mis directos vas a obtener puntitos que después esos puntitos los puedes recambiar los puedes reclamar por bastantes premios muy muy épicos así como están apareciendo ahorita mismo en pantalla en lo personal como es que yo les recomiendo que retiren lo que es el dinero hay hasta el momento cuando estoy grabando este vídeo solo hay dos opciones una es por depósito y el otro es por recarga te preguntarás ok y dónde está el dinero para la tarjeta de la Google Play o saldo para mi cuenta de Google Play allá es donde vamos en lo personal yo te recomendaría que lo retiraras por depósito ya que si lo retiras por depósito pues simplemente puedes hacer lo que quieras con tu dinero si te quieres ir a comprar un mouse en Amazon lo puedes hacer en cambio la recarga pues vas a tener saldo en tu dispositivo vas a ya ser datos móviles y todo esto pero pueden ver que aquí tú puedes seleccionar cuánto dinero quieres retirar en este caso solo tengo 16 pesos ¿cómo es que los voy a retirar? pues miren acá está la opción la primera opción es retirar que aquí puedes seleccionar cuánto quieres retirar claramente no puedo retirar 100 pesos porque solo hay 16 entonces pues que quieres retirar 5 pesos lo puedes hacer si le das tu clic en retirar te va a pedir una transferencia bancaria o una tarjeta de débito o crédito que ya saben que pues es un depósito yo te recomendaría que hicieras esta parte porque va a ser mucho más sencillo y mucho más accesible a la hora de manipular pues el dinero ya sea comprarte lo que tú quieras ahora pues para la transferencia simplemente le dieras clic te va a pedir algunos datos ya sea tu nombre, apellido y cuenta bancaria que es la cuenta bancaria no el número de la tarjeta así que tengan eso en cuenta porque al final si pones el número de la tarjeta te va a salir un error o ni siquiera se van a llevar los dígitos así que es la cuenta bancaria aquí pueden ver que pues esta es la primera opción que hombre si eres menor de edad puedes pedirle ayuda a un tutor para que te brinde lo que es estos datos y les expliques de qué va esta aplicación y todo eso más que nada pues para que sepan cómo funciona y cómo es que tú puedes ganar dinero pues viendo vídeos y la segunda opción es la de recargar porque tú puedes abonar saldo a tu dispositivo móvil que después este saldo tú en la parte de la Google Play lo puedes agregar si nos vamos a la opción de aquí arriba y nos vamos a formas de pago pueden ver que hay una opción que dice agregar facturación de Entiantic que en este caso sería nuestro saldo de pues mi saldo del celular o sea ya sean los datos móviles y todo esto entonces yo lo que haría en este caso si es que no tuviera cuenta bancaria es retirar lo que es el dinero a una recarga que pues sería para mi celular y simplemente después agrego lo que es este saldo que acabo de retirar en Google Play entonces pues aquí le daríamos clic en recargar aquí tú puedes abonar 10 pesos, 20 pesos o 50 pesos pueden ver que ahí están todas las compañías a las que tú puedes abonar que en este caso es para Entiantic, Telcel, Ulefol y la otra compañía que la primera compañía solo es para Telcel así que tengan eso en cuenta que a ver, está bastante bien yo les recomendaría esta opción porque es la más sencilla y la más fácil de usar entonces una vez que ya te hicieron tu recarga simplemente te vas a lo que es la Google Play le das en formas de pago y aquí te sale agregar facturación de Entiantic a lo mejor cuando salga este vídeo o en alguna actualización ya va a haber retiros por PayPal o directamente a tarjetas de la Google Play o códigos de Google Play entonces tengan eso en cuenta para que en su próximo retiro puedan ver que otras formas de pago y de verdad yo les recomiendo el 100% que utilicen esta aplicación ya que es demasiado buena y al final te estás entreteniendo no me está patrocinando lo que es esta aplicación pero es una recomendación personal que les quería traer al canal entonces espero que realmente te haya gustado lo que es este vídeo recuerden suscribirse al canal dejar su buen like y comentar que otros vídeos les gustaría ver ahí a los que comenten que vídeo les gustaría ver o dejen un comentario positivo les estaré dando corazoncito a su comentario y les voy a responder así que ahora sí espero que te haya gustado lo que es este vídeo antes de que te vayas te invito a que vayas a ver lo que es este tremendo videazo y me comentes ahí vengo del vídeo de el nuevo método para conseguir saldo para mi cuenta de Google Play ahora sí nos vemos en la próxima y y ¡Gracias!